Hoy empezamos con torsión, vamos a empezar con un ejercicio básico para intentar comparar cómo funciona cada sección. El martes vieron estas secciones y este tipo de secciones, falta ver este tipo de secciones, entonces vamos a empezar con un ejercicio donde comparamos cómo son las cuentas por un lado y cómo funciona cada sección para tomar torsión y intentar entender cuál es eficiente, cuál no es eficiente y las razones por las cuales cambia el comportamiento de sección a sección. Y antes de arrancar con el ejercicio, vamos a hacer un repaso de la clase teórica. Entonces, por ejemplo, acá tienen una barra, una barra que le estamos mirando como un sólido, está empotrado acá, para que se imaginen, y desde este lado la vamos a torsionar y cuando torsionamos la barra, esa barra gira respecto a su eje. Y lo que estamos ploteando ahí con colores son los desplazamientos y vemos que este punto de acá al estar empotrado no se mueve y a medida que avanzamos tenemos cada vez más desplazamientos, tenemos cada vez más rojo, porque el rojo es el desplazamiento, y notamos que el centro de la barra, el eje de la barra, tiene un color azul porque el eje de la barra no se mueve cuando lo torsionamos. rota respecto a este punto, y cuando rota respecto a este punto, el punto que se desplaza más es el punto más alejado, que son las aristas, y por eso las aristas tienen un color bastante rojo. Esto que estamos dibujando son los desplazamientos totales de cada punto del perfil, y si hacemos un super zoom, lo que notamos son, por ejemplo, que cuando torsionamos una sección anular, la sección anular no va a tener alabeo, y esta cara permanece perfectamente plana. En cambio, cuando torsionamos cualquier otro tipo de sección que no es anular, lo que tenemos es que la cara, que originalmente era plana, luego de la torsión tiene una especie de alabeo, que el alabeo es que esta cara dejó de ser plana. Este alabeo se da en todas las secciones que no son circulares, se da más en algunas que otras, pero formalmente todas las secciones, secciones que no sean circulares se van a alabear, y van a tener ese tipo de formación, solo las circulares y anulares no se alabean. Lamentablemente, por el tiempo que tenemos en esta materia, no se entra en el detalle del alabeo, simplemente decimos que se alabea, y no empezamos con qué pasa, cuánto, cómo se calcula, y más importante aún, si yo limito este alabeo, ¿qué le pasa al perfil? Bueno, todo esto no lo llevamos a ver, cuando pasan recién a metálicas 1, entran un poco en los detalles de la torsión, que la torsión es extremadamente complicada, y en estabilidad 2 vemos una introducción. ¿Hasta acá se entiende? Asumo que sí. Esto es la física de la torsión, gira respecto a su eje, y se alabea, excepto que sea circular, y vemos estas rectas que originalmente eran totalmente horizontales, longitudinales en la dirección de la barra, giran, se desplazan, y justamente cuando tenemos torsión, vamos a calcular tensiones originadas por esta torsión, y el giro generado por la torsión. El desplazamiento, el movimiento del cuerpo rígido asociado a la torsión, es un giro. No es de cuerpo rígido, ahí dije una palabra incorrecta, el movimiento asociado a la torsión es un giro. Bien, repasando ahora lo que vieron en la teórica, ¿cuáles teorías vieron en martes? Coulomb y no me acuerdo el nombre, fueron las dos teorías que vimos, que vieron en martes. ¿Para qué servía Coulomb? ¿Secciones circulares o anulares? Secciones circulares o anulares, acá lo llaman masillas o huecas, básicamente cosas con simetría de revolución. ¿Y cómo son las tensiones en el caso de Coulomb? Si yo le tengo que buscar las tensiones tau a esta sección debido a un momento torsor, ponele que el momento es así. ¿Tangenciales respecto al eje del diámetro que estés tomando? ¿Tangenciales respecto al eje del radio? O sea, respecto al radio, perpendicular al radio y... ¿Algo más? Invarían, no son las medias. ¿Me repiten alguno de los dos? No sé quién habló. Yo dije antisimétricas, no sé qué dijo el otro chico, no sé quién era, tampoco lo escuché, perdón. Las tau son antisimétricas, suelen serlo, también lo va a ser en el caso de corte. ¿Y qué dijo el otro chico? Yo dije que no se tomaban como media, sino que... Sino que cómo se toman. No, que varían lineales. Varían y varían linealmente. O sea, no solo tenemos que decir que varían, sino cómo varían y justamente son tangenciales a la sección, al radio, entonces, por ejemplo, para ese punto tienen esa dirección. Son antisimétricas y por lo tanto, si ahí tengo una flecha, acá tengo otra flecha y varían linealmente. Entonces, lo junto por esas rectas. Y así son las tensiones tangenciales en el caso de la circular maciza. En el caso de la circular hueca. ¿Hay alguna diferencia? Sí, que en el centro son nulas. En el centro son nulas, entonces voy a seguir teniendo antisimetría y linealidad, pero esta parte de acá no tiene material, entonces esa parte no tiene secciones, entonces, si dibujamos bien, nos quedan las tensiones tangenciales, acá no lo estamos aclarando, pero nuestros taus tienen ese tipo de diagramas. son lineales y varían proporcionales al radio. Si les pido un diagrama de gamas, ¿alguien se anima a hacer un diagrama de gamas? ¿O a decirme cómo es? Lineal. ¿Y por qué? No lleva tanto, siempre es lineal. Siempre es lineal, igual es excelente, así como en flexión, épsilon es siempre lineal, en torsión, lo que va a ser siempre lineal es gamma, y ahora es lineal y dentro de tres meses cuando compliquemos las cosas va a ser lineal. Lo que es lineal son las deformaciones, en este caso gamma es lineal, y la razón que es lineal en realidad es la hipótesis, siempre la teoría se basa en las deformaciones y si asumimos que la sección rota, etcétera, etcétera, todo lo que decía Coulomb, lo que llegamos es a un diagrama lineal de gamas y para llegar al diagrama de tau simplemente recordamos la relación entre tensiones y deformaciones, pero para el caso de tangenciales y sigue esta relación, si gamma es lineal, entonces tau es lineal. En el caso de flexión era si épsilon es lineal, sigma era lineal, cuando estaba con una sección homogénea. En el caso de torsión, si gamma es lineal, tau va a ser lineal, si estamos en una sección homogénea. ¿Sí? Entonces el gamma es este, acuérdense cuando veamos dos materiales, el gamma es lo que es lineal, y después ¿qué pasa esto? ¿Cómo lo calculo? ¿Alguno se acuerda de las fórmulas para calcular estos tau? ¿Qué es por distorsión? Sí, es con el radio, ¿no? El momento torsor, entonces, el tau es proporcional al momento torsor, más momento torsor, más tau, es proporcional al radio, porque es lineal con el radio, y esto estaba dividido por algo, ¿alguien se acuerda? ¿El momento de inercia polar? El momento de inercia polar, fíjense que la formulita es similar a la formulita del sigma para flexión, es el momento por una distancia dividido a una inercia, en el caso de torsión, la inercia es el polar, que el polar es la suma de Jx más Ji, o J1 más J2, el que le guste más, la suma de esas dos cosas es nuestra inercia polar, suele estar tabulada, si no se acuerdan, no tienen una tabla, la manera de calcularla es sumar Jx más Ji, ¿cuál es el momento de inercia de una sección circular, el de inercia? ¿Alguien se acuerda? Pi por D a la cuarta sobre 32, creo que puede ser, ¿sobre cuánto, perdón? 32, ese es el polar, el J polar, es pi por D a la cuarta sobre 32, y este tiene que ser más chico, y como tiene que ser más chico, 64, y se acuerdan estos dos, acuérdense siempre que uno es 32 y uno es 64, ¿cuál es cuál? El polar es el más grande, porque el polar es la suma de los dos de inercia, entonces si se acuerdan la inercia del perfil, calculan el polar. Borro todo esto porque estoy dibujando arriba donde me aparece la presentación, que no le agradecí a Manu, Connie y Tania, decían ellas, entonces si recapitulamos las fórmulas, lo que vimos recién es nuestro tau y así se calcula la inercia, y en el caso de tener una sección anular, tengo que hacer la inercia del de afuera menos la inercia del de adentro, y entonces es el diámetro de la cuarta exterior menos el diámetro interior de la cuarta y no es diámetro exterior menos diámetro interior a la cuarta y esto lo recuerdo porque cuando teníamos parcialitos tres personas por cuatrimestre hacían esto y está mal. Entonces recuerden hacer el de afuera menos el de adentro y no intentar simplificar cosas. Entonces esto es la inercia polar y ¿quién era este señor? ¿Alguien se acuerda? ¿Curvatura? ¿Curvatura? ¿Y qué es una curvatura? Nota. ¿Nos acordamos la palabra y el significado? ¿Puede ser la pendiente? ¿La pendiente de qué? De las tensiones. No, termina siendo la pendiente del gamma si querés. Si cuando teníamos gamma esto termina siendo tu curvatura. Esa pendiente en el diagrama de gamma de distorsión termina siendo la curvatura. Estamos haciendo una clase improvisada entre los ayudantes. Bien, entonces ese momento torsor que estamos teniendo hacia allá se está formando gracias a estas dos pares de fuerzas y la cupla que se forma en esta distancia. ¿Eso se entendió? y además esto y eso es lo que está equilibrando el momento. Por eso es muy importante que la sección sea cerrada porque si acá tenemos una sección abierta y este pedacito no está que creo que igual no sé si está la aclaración después bien pero bueno ya está ya lo empezó a hacer ¿cómo? Si acá lo tengo abierto ¿qué pasa? Más allá de que no vieron la teoría ¿se pueden estas tensiones mover por la sección para formar estas cuplas? No, no podría bien entonces esto es muy importante porque hay muchas veces que le dan algo que está muy muy chiquito este espesor está corto y digo bueno ya fue es muy chiquito ese espesor supongo que es bret y no eso está mal porque como las tensiones no pueden viajar por el perfil no se pueden armar esta relación de brazo de palanca entre las tensiones y las distancias hasta ahí va bien se entiende interrumpan todas las veces que sea necesaria vamos bien man genial bien ya les se las spoileé pero ¿se acuerdan cómo eran las las fórmulas de bret? no me acuerdo muy bien pero el atado medio es igual a un momento torsor obvio si no me equivoco era sobre dos veces el área encerrada por la línea media por el espesor no sé si me falta algo yo creo que no la verdad no me acuerdo pero sí no está bien creo que no está bien bien entonces eso que dijiste fue muy importante que es que el área de la que estamos hablando no es el área del perfil sino que es el área encerrada por la línea media este área está acá ¿sí? esto es muy importante que se lo ocurren no tiene mucha más ciencia que eso después la curvatura ¿cómo es? no me acuerdo yo perdón claro no es que no quiera participar pero no me acuerdo bien una cosa importante de torsión el chi siempre es igual o sea tiene la misma forma la misma función solo que lo que cambia es cómo se calcula el j j entonces como se mete sobre jt por g y ahora el tema está en cómo es que calculamos el j torsor eso es lo que nos va a variar en las tres teorías entonces bien entonces acá están todas las las fórmulas que vamos a usar y con la fórmula de si alguien dijo algo no pensé que habías pasado y te iba a pedir si podías volver fue y acá y acá tenemos la fórmula del j torsor que también sale de la demostración que vieron el otro día con Luis como siempre es importante que esta integral que acá nos faltó poner es la integral siempre en la línea media nosotros lo que estamos haciendo es simplificando un montón de cuentas entonces siempre cuando estamos hablando en teoría estamos hablando en la línea media entonces esto es la integral en la longitud sobre el espesor de la línea media en este caso en particular es más fácil porque directamente lo podemos hacer como una suma de todas o sea de los dos lados más largos y de los dos lados más chicos dividido su respectivo espesor o sea se facilita el hecho de la integral si tuviese una sección bastante más fea que no sea rectangular como que quedaría un poco más complicado una pregunta nosotros vamos a trabajar con estores constantes en este caso no es constante no va a pasar que tipo el espesor varíe linealmente como que sea un integral o sea te va a pasar por ejemplo en este caso ponele este tiene un espesor 2 y el otro tiene un espesor 1 perfecto pero va a ser tipo por tramo si te va a quedar 2L1 sobre 1 más 2L2 sobre 2 en esta parte todavía no se calculan integrales así que tranquilo recuerden cuando hacen la integral de la línea media restar los espesores o sea no es el lado directamente o sea tienen que restar el espesor porque es la línea media claro o sea el L1 es menos un espesor del espesor o sea menos un espesor 2 y el L2 es el largo de ese lado menos el espesor 1 porque le restas medio espesor de cada lado inclusive cuando tienen perfiles que son de espesor variable que hay bastantes perfiles es el IPN de hecho tiene un lado tal usado un lado tal usado quiere decir que varía el espesor tomas un espesor promedio y usas la cuenta con ese espesor promedio nadie se pondría a ser integral igual después vemos cómo se calculan esas cosas eventualmente más tarde ¿qué era chi? ya pudiera un poco la definición digo ¿qué significaba chi? está feliz acá que va a dar una más linda mejor la curvatura de la sección la curvatura es la derivada del giro a lo largo de X y si entendés lo que es el giro que el giro si es más fácil de definir y de ver el giro es cuánto gira cada sección la curvatura es cuánto gira un diferencial de longitud de la barra y entonces es la derivada del giro respecto de X es cuánto gira un diferencial de longitud cuando integras esos diferenciales de longitudes es decir cuando integras la curvatura te da el giro total seríamos unos parecidos a Epsilon ¿no? el que es más parecido a Epsilon es Gamma ahora tiene cierta relación sí pero no sé si decirlo parecido puede ser pero son cosas distintas curvatura es el giro y habla de la sección Epsilon habla de cada fibra no habla de la sección bien seguimos entonces bien acá está lo que estábamos hablando antes de que la sección tiene que ser completamente cerrada para poder usar breve si tuviese un pequeño corte no se podría dar esta cupla de la que estuvimos hablando y se tiene que usar la teoría de Saimenant acá habíamos puesto cómo quedan las extensiones en Saimenant porque lo habíamos hecho cuando pensamos que iban a llegar a esta clase habiendo visto todo así que en este momento no le dé mucha bola a eso lo verán bien el martes con Luis creo pero nada más que nada que no cometan este error a la hora del parcial barra final bien el ejercicio uno tenemos tres secciones una circular una lunar y un tubo en el cual las tres son del mismo material tienen el mismo momento y el área es aproximadamente lo mismo bien ¿cuál les parece que va a tener mayores tensiones y deformaciones? ¿la sección circular? ¿se les ocurre? ¿la que más tensiones va a tener? sí ¿por qué? porque tiene más área para tomar tensiones ojo que las áreas son iguales o sea estamos tomando como hipótesis no va a ser la sección circular porque tiene menor momento de inercia polar bien sabemos cómo es el momento de inercia del tubo del tubo sí tiene que ser más grande porque si tiene el mismo área tiene más áreas más lejos del centro tendría que ser más grande de ese no ah de ese no bueno todos piensan que son las circulares las que van a tener mayores tensiones y deformaciones alguien vota el tubo alguien vota la sección yo voto el tubo yo también voto el tubo voto el tubo también bien ¿tienen alguna justificación o para llevar la contraria? para llevar la contraria bien me gusta para querer hacer la contraria yo por lo que dijo Felipe al principio lo relacioné a eso cuando mostró ¿qué dijo? ¿te acordás? cuando mostró la barra empotrada por los dibujitos interpreté que la que tenía forma así como un tubo más allá de que este es un tubo ¿no? pero tenía más deformación bien si tuviésemos acá la oma espuma como teníamos en clase sería más fácil de ver pero bien sigamos y vamos a ver quién tenía razón entonces primero empezamos con la sección maciza de Coulomb bien ¿cómo eran las fórmulas que teníamos que usar? momento tercer por radio sobre JP bien como siempre si no se acuerdan chequen unidades siempre sale con eso bien ¿y cómo van a ser las tensiones en esta en esta sección? si yo hago esto así ¿está bien? no porque es un rato diferencial al diámetro ¿por qué? es perpendicular ¿por qué no pueden ser así las tensiones? a mí eso no me quedó muy claro porque no podían ser así Luis lo explicó pero no me quedó claro no entendí que era porque no estaban sentidos en esfuerzo de corte entonces no podían haber tensiones en la dirección gracias por teorema de Cauchy bien gracias la palabra mágica bien ¿qué quiere decir el teorema de Cauchy? es decir que tau que está aplicada ahí en el plano de la sección tendría que ser igual a a un tau que estuviera aplicado en la longitud del tubo no sé si me explico bien la superficie lateral si yo tuviese un tau así como estoy dibujando por el teorema de Cauchy que creo que vieron al principio deberían tener una tensión así en la cara exterior de su sección de su tubo y pueden tener una tensión en un borde que está libre no ¿todos entendieron eso o no? o sea lo que hizo Manu ahí fue básicamente descomponer esta tau que dibujó en una tau así que es la que ya habíamos visto y una componente así entonces esta componente de acá vimos que por Cauchy es imposible por ende la tau inicial que habíamos puesto es imposible y sí o sí tiene que ser tangente a la sección se entendió perfecto sí buenísimo ahora sí gracias entonces borrando esto las tensiones nos quedan en esa dirección y ahí ah esto que estoy haciendo es el pero tenés en el dibujo si seguís uno uno bien entonces nuestras tensiones tangenciales quedan así y como habíamos hablado antes ahí tenemos las tres fórmulas que tenemos para usar en torsión la verdad que no no tiene mucha magia ni ciencia es bastante usar una fórmula lo que son importantes son los conceptos de lo que estuvimos hablando recién como el tema de lo de brett como el tema de que las tensiones tangenciales tienen que ser tangentes a la zon por teorema de Cauchy porque en el borde libre ese no puede haber una tensión pero en términos de una vez que vimos todo eso en términos de cuentas no es muy complejo bien entonces acá simplemente vamos reemplazando los valores tengan mucho cuidado con las unidades porque les puede dar cualquier cosa el momento torsor generalmente nosotros lo ponemos en kilonewton metro pero después todo el resto de las cosas las hacemos en centímetros así que pásenlo al principio así después no se confunden porque las tensiones tangenciales suelen estar un poco más chicas que las no en este caso porque era gigante bien tenemos esta ecuación como ven acá lo que les decía antes y yo tengo el j polar que es a la cuarta esto está mal si hay un centímetro cuadrado además me di cuenta ayer no me parece esto ahí bien eso se nos pasó bien otra cosa muy importante en tener en cuenta es que acá va el radio no el diámetro ¿por qué? si ustedes ven las tensiones de acá de la izquierda esto es una como una función lineal poner que vale cero en el centro o sea cuando el radio es cero y que va creciendo a lo largo de la sección entonces si yo quiero saber cuál es la tensión acá uso por ejemplo el radio sobre 2 lo que pasa es que como esto varía linealmente generalmente lo que usamos simplemente es esta tensión máxima entonces en la sección varían las tensiones tangenciales a lo largo de del espesor no es la palabra que estoy buscando del ancho ponele de la sección entonces las secciones del centro van a estar menos solicitadas que las de los extremos se puede hacer con esto una analogía a lo que es flexión en el cual los sigmas en los bordes son mayores a cuando uno se va acercando al eje neutro muy importante que acá va el radio no el diámetro si no se acuerdan siempre sirve volver a esta figura y pensar qué estás calculando cuál es la variable que vos estás buscando y cómo se comporta bien hasta ahí vamos bien Manu buenísimo perdón ¿pueden volver a explicar por qué tienen que ser tangenciales las tensiones? sé que hay para hacer siglos pero voy a tardar mucho tiempo bien yo tengo una tensión así como estoy dibujando ahí la descompongo en tangencial a la sección y la voy a poner acá está o normal ¿te acordás lo que decía el teorema de Cauchy? sí sí pero en el dibujito vos tenías este en uso unitario tenías la tensión normal no voy a hacer el signo porque me queda horrible y el Tao y y el Tao Z no sé si era si va al revés la verdad no lo acuerdo Tao Z entonces ¿qué te decía? que cuando vos llegabas con una tensión a la arista el teorema de Cauchy te decía que en la que es asociente vas a tener la tensión del mismo valor y que convergen en la arista esto sale de hacer vos sabés que este lado de atrás tenés otra tensión tangencial y que eso hace un momento con este brazo de palanca y decís bueno yo necesito dos tensiones en las otras caras que me equilibren en ese momento entonces voy a necesitar que gira de otro lado por eso esta Tao Z converge a la misma arista y van a tener el mismo valor porque vos estás considerando ancho unitario en los dos entonces en los dos el brazo de palanca que te haga el momento va a ser la misma muy simplificado como lo estoy diciendo entonces de ahí vos llegabas a que cuando tenías una tensión tangencial que iba a salir hacia un lado de la otra cara la cara de su asento ibas a tener la misma tensión y con la flechita apuntando al mismo lado y vos lo haces con Tao y arriba lo vas a tener así las dos saliendo de la arista ¿se entendió esa parte? sí eso sí bien genial ahora volviendo al de torsión yo tengo esta tensión normal acá en la sección estoy analizando en este punto justo afuera de la sección y después entonces por teorema de Koshi si yo tengo una tensión normal así en la sección voy a tener una tensión tago normal en el borde de afuera de la de las no me salió de la barra y esta tensión existe físicamente ¿puedo tener afuera para que se esté con una tensión? ¿hay algo que esté solicitando de afuera que lo esté apretando? no bien entonces esto yo sé que es igual a cero entonces vuelvo y digo bueno si esta es cero entonces esta también es cero entonces no puede existir todas mis tensiones tienen que ser tensiones tangenciales a la sección mis tensiones tangenciales tangenciales a la sección buenísimo gracias ¿se entendió? ¿posta? otra forma otra forma de verlo también para que cuando les toque en algún momento explicarlo es con las ecuaciones de equivalencia recuerden que las ecuaciones de equivalencia se tienen que cumplir todo el tiempo y si ustedes las aplican a una sección solicitada puramente a torsión les van a dar todo lo que van a llegar a la conclusión de todo lo que les dijo Manu como se plantean por ejemplo les doy un ejemplo el esfuerzo normal que es la integridad de las tensiones normales por el diferencial de área en toda la sección como eso tiene que ser cero porque no tengo un esfuerzo normal me da que las tensiones tienen que ser cero ya que el diferencial de área es cero ahí Manu está escribiendo lo que les estoy diciendo bien entonces si ustedes aplican todas las ecuaciones de equivalencia para la sección van a llegar exactamente a lo que estamos concluyendo ahora bien es un buen es una buena forma de explicarlo en algún momento tanto en el final o cuando se los pregunten con ecuaciones de equivalencia porque se deben cumplir siempre bien así que eso tenganlo bien presente bien dudas sobre esto silencio me dice que no supongo por mi parte no pregunten bien pregunten posta porque es muy importante bueno me roto bien ahora pasamos a calcular la curvatura de nuevo es reemplazar ahora bien que son los órdenes de magnitud de las cosas que estamos buscando bien el chi como ven el chi tiene unidades de 1 sobre longitud en general yo lo que les recomiendo es que siempre que calculen el chi lo calculen con la misma o sea si quieren usar metro usen siempre 1 sobre metro si quieren usar centímetro usen siempre 1 sobre centímetro ¿por qué? porque como acá si tienen una unidad a diferencia en el épsilon ustedes dicen ah me voy a las menos 5 está bien pero por ahí les dio en vez de con centímetros con metros entonces entonces el orden de magnitud siempre está en el 10 a la menos 4 10 a la menos 5 como el épsilon pero siempre que estamos trabajando en 1 sobre centímetros si ustedes le da 7 y medio difícil o sea lo que te está diciendo es que gira 7 radianes en 1 centímetro es un montón ustedes no ven algo que está torsionando y gira tanto en general excepto que tengo un palito de la selva entonces nada muy importante acuérdense 10 a la menos 5 con centímetros y cuando pasamos a metros 10 a la menos 3 más o menos 10 a la menos 3 10 a la menos 2 y también es muy importante que esta curvatura va a variar mucho en su orden no que tipo de sección es donde estos valores van a variar tanto entonces no solo depende de de qué variable estamos hablando sino también de qué sección vamos hablando que también es medio el objetivo de este ejercicio está tan mal ¿por qué? porque ustedes están considerando que toda esta parte y toda esta parte está trabajando todo está tomando lo cual no pasa dicen que es así lineal por lo cual si cumple está así cumple que es lineal pero ustedes lo que hacen es continúan hasta acá cumplirían las hipótesis ¿cuáles son las hipótesis? no sé el punto quedaría más que el otro y como quedaría la sección bien además porque no se cumplen nosotros no tenemos corte por lo tanto uy tenemos que QZ es igual a la integral de las tensiones tangenciales en el área no estarían siendo cero entonces esto se cumple que sea cisimétrico y disimétrico justamente porque se tienen que cumplir las dos ecuaciones de equivalencia del corte el corte en Z y el corte en I o en este caso sería un corte radial si lo quieren poner en coordenadas polares ¿sí? entonces siempre estos dos lados tienen que valer lo mismo porque en el total ustedes no tienen una fuerza ustedes lo único que tienen es un momento entonces las integrales de estas tensiones en el área siempre les tienen que dar cero como pasaba en flexión recta creo que no flexión simple que ustedes cuando hacían las integrales la normal que las esté solicitando después cuando pasaban a compuesta eso dejaba de pasar ¿sí? ¿se entendió eso? sí, sí eso no sería para la ley de escuadra lo que sí de la que se mantenga lineal pero igual se puede mantener lineal y no sé pasar por el centro por acá o sea que este lado te queda más grande que este claro no tenía deformación justamente por eso ok no si hay alguna aclaración de esto o si alguien tiene alguna pregunta creo que lo que dijo Mario a mí me sirvió para pensarlo no sé fue que el único es el centro entonces si tienen que pasar por ahí porque si no no se compensaría como que con eso yo lo lo capté mejor borra y ahora van a aparecer si le sirve para la vida general lo que está diciendo August vale siempre siempre si algo es antisimétrico el punto respecto al cual tiene antisimetría tercero por esto que dice August bien de nuevo tenemos las las ecuaciones las ecuaciones esto de que hablábamos de que el medio todo este medio trabajando por lo tanto no va a tener tensiones aparece cuando calculamos el J polar acá que le estamos restando lo que aportaría el círculo chiquito este que tenemos bien tengan cuidado con esa ecuación no más que no es la diferencia de los diámetros al cuadrado sino es diámetro externo al cuadrado menos diámetro interno a la cuarta perdón bien quizás escribiendo se equivocan y ponen diámetro externo menos diámetro interno todo eso a la cuarta y eso no da es diferente la cuarta anótense bien eso porque es un error muy boludo pero se lo pueden llegar a como no y también recuerden cuando hace el diámetro interno restar dos espesores si es que les dan el espesor porque también son cosas que se confunden y nuevamente si somos insistentes y molestos es porque no es que se confunden se confunden consistentemente con eso y insistimos y aclaramos y se siguen confundiendo consistentemente con eso y son boludeces pero la verdad que te terminan molestando de tipo dale perdón yo tengo una duda si entonces el signo de de atención depende de si M es horario o antihorario si acá no usamos mucho si y nos es tipo para un lado para el otro listo si importa más cómo pongas el sentido del diagrama de tensiones si es coherente con tu momento de torsor más que nada esto es lo importante Marques para dónde va el momento de torsor para dónde van tus tensiones buenísimo gracias eventualmente le vamos a tener que poner signo pero para ponerle signo necesitamos ponerle eje y esto no tiene eje si no tiene eje no tiene signo claro 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 entendí gracias bien entonces ahora bien calculamos el J polar miremos la diferencia tienen el mismo área pero miren la diferencia entre el J polar que teníamos antes y el J polar que tenemos ahora es absurdamente más grande o sea es más de 10 veces más grande ¿por qué les parece que pasa esto? porque tengo el área más lejos y crece la cuarta con la distancia en que parece más grande bien exactamente entonces lo que está pasando es que estamos distribuyendo mejor ese momento torsor porque lo estamos poniendo en las zonas más solicitadas cuando vamos al círculo tenemos esta zona este área que está trabajando pero no está trabajando tanto en cambio cuando nosotros ampliamos los diámetros todo esto se distribuye acá y se distribuye más cercano el punto más solicitado y el punto menos solicitado no varían tanto en fuerza de tensión en cambio acá sí entonces lo que estamos haciendo es hacer una distribución mucho más eficiente de nuestro área para verlo de otra forma que lo que dijo Manu está bien para verlo de otra forma acuérdense que un momento que es fuerza por distancia bien si yo integrara ese pedacito de tensiones en este lo que apunta hacia arriba si yo lo integro voy a tener una fuerza si yo integro el otro pedazo de tensiones estoy hablando de la flexión anular voy a tener otra fuerza bien y esa fuerza por la distancia que separa a esos dos vectores me va a dar ese momento torsor que yo tengo como solicitación bien si yo buscara esa misma fuerza pero en la sensación circular me va a dar una distancia mucho menor bien el brazo que separa a esas fuerzas va a ser mucho mayor en la sección anular que la sección circular y es por eso que al tener más brazos puedo obtener un mayor momento bien eso sería como otra forma de verlo no sé si se entendió si no hay dudas bien entonces ahora pasamos y calculamos las tensiones tangenciales nuevamente miren la diferencia en el orden de magnitud de lo que estamos hablando con el mismo área la máxima tensión que va a estar soportando nuestro material es de 3 MPa 6 veces menos que cuando teníamos la sección circular maciza bien yo creo que ya los que habían votado por sección circular maciza perdieron no me acuerdo cuál era la pregunta si eran las mayores tensiones o las menores por ahí ganaron las mayores preguntaste así que ganaron dos entonces van ganando hasta ahora vamos a ver qué pasa con la sección con breadth bien y ahora seguimos calculamos el chi nuevamente como ven esta sección se sigue deformando mucho menos por centímetro ya estamos en un orden de magnitud a la menos 6 así que también para para tenerlo en cuenta obviamente si yo mi sección resiste más va a tener menos tensiones y va a tener menos deformación está todo completamente relacionado si acá me hubiese dado a la menos 3 habría algo que como mínimo es raro porque yo que tengo una pregunta eso significaría que es más rígido si no sé si la palabra es más resistente a ese momento de alguna manera lo resiste mejor a esa solicitación sí gracias o sea depende que están comparando tensiones al comparar tensiones es más eficiente para tomar esta solicitación si están comparando curvaturas ahí sí podemos empezar a hablar de rigidez porque si la sección termina teniendo una menor curvatura ante el mismo momento ahí sí podemos empezar a hablar de que termina siendo más rígido siempre es rígido respecto a algo porque no es que algo es rígido y es rígido y punto por ahí a otra solicitación no se comporta igual las dos secciones o sea en el caso de momento de torsor sí ¿se entendió lo que dije? sí sí gracias bien ¿hay alguna duda más de esto? por mí no por mí tampoco bien ahora pasamos al tubo de bread las tensiones ¿cómo van a ser? ¿constantes en cada lado dependiendo de los excesores ¿eran iguales los excesores en todos los lados? sí creo que sí parece que sí en todos lados iguales sí porque era un tubo bien entonces en todo es lo mismo así de nuevo esta es una relación simplificada si nosotros lo quisiésemos hacer bien en realidad en este borde tiene más tensión que en este sería una cosa si pone el que tampoco pero en el en el medio vas a tener menos tensiones que en el borde por esto es que se pide como hablamos al principio de que sea un pequeño espesor porque justamente lo que hacemos es tirarle un promedio por acá y bueno vale todo lo mismo como que en total es la misma la cantidad de tensión afuera tomará un poquito más adentro tomará un poquito menos trabajamos con tensiones admisibles coeficientes de seguridad la diferencia nos importa poco y nada y simplifica bastante las cuentas una consulta ¿y las esquinas que preferís? la esquina lloro ponele que haría así pero no o sea esa parte como que no se considera porque no sabes bien qué pasa en las esquinas pasa algo muy bizarro que por ahora no creo que sea importante pero no nos vamos a centrar ahora en lo que pasa en las esquinas no está chequeado o sea se sabe el tema es que no existen fórmulas analíticas sencillas y bonitas pero en general como dijeron recién si entran a una esquina olvídense la esquina cuando entremos en corte va a pasar lo mismo cuando tenemos estos nudos lo que pasa en el nudo es cosas feas que no se puede simplificar y estamos viendo cosas simplificadas si quieren ustedes tener una idea de qué puede llegar a pasar en cosas raras el flujo de tensiones es igual que el flujo del fluido imagínense un fluido fluir para ser bien redundantes y cuando fluye el fluido piensen que pasa con su velocidad eso es lo que pasa con las tensiones si quieren tener una idea sin justificar matemáticamente que se puede justificar obviamente eso es lo que pasa en las esquinas lo que sí en este momento en la esquina tiene tanta tensión porque en realidad no es lo que saben o sea digan la tensión justo antes de la esquina y esto no saben qué pasa se lo olvidan completamente perdón una pregunta digamos en el nudo ese es donde no sabemos qué pasa pero hasta dónde iría el nudo o hasta dónde tiene silencio o no importa nos estamos parando generalmente siempre con el principio de Saint-Bernand que nos Saint-Bernand nos dice que cada vez que tenemos te alejas como máximo una dimensión proporcionada a la dimensión de la barra entonces si el espesor es 2 milímetros vos sabés que a los 2 milímetros tenés algo bastante uniforme dentro de esos 2 milímetros o sea dentro de ese espesor alrededor del nudo no sabés qué pasa generalmente para la materia no nos corremos el espesor y decimos bueno corto directamente en el nudo si querés ser más prolijo te corres un espesor en esta materia no nos corremos porque no queremos empezar a entrar en esos preciosismos de este menos espesor menos cosas recién acá bueno y aparte porque todo esto que te terminas corriendo un espesor para tener algo uniforme pero lo que te importa en realidad es lo que terminas teniendo adentro del nudo pero eso no llevamos a verlo básicamente en esta materia tenemos que estar peleando entre qué fácil de calcular y qué se acerca a la realidad nos olvidamos del nudo que está más ahí no sabemos que pasa buenísimo está vertical pero acá no tenés idea qué pasa vemos esto entra una flechita para un lado sale la flechita para el otro mi explicación muy académica los espesores fueron distintos tenemos ambos ambos si vos acá no si está en el caudal vas a tener una velocidad más grande acá vas a tener una velocidad más grande tiene que ser el mismo entonces vos sabés qué para calcular el j entonces tenemos que tomar la longitud sin contar los vértices la longitud media o sea la línea media es la línea media esta que viene por acá no es que lo eliminás vos lo que haces es lo que hablamos al principio decís bueno esta línea media si tuviese distintos dos espesores acá tenés B con L y A llora acá también tras de esto entonces vos cuando calculás la parte del integral decís bueno B menos dos veces el espesor dos que es el de los es una sola vez es una sola vez del espesor es una vez el espesor chicos porque estoy restando medio espesor de un lado y medio espesor del otro lado gracias y A menos el espesor uno sobre el espesor dos esto sería lo que iría abajo en la fórmula del J polar ¿se entiende por qué queda así? o sea vos no te importa lo que pasa en los partices pero igual vos estás integrando la línea media y tu línea media vale eso y ya y tu área media también vale todo esto no es que vos decís ah bueno como no sé le saco este catito de área por acá le saco cuántos centímetros cuadrados pueden llegar a ser además pero vos considerás toda el área encerrada más allá de que después en términos de tensiones vos no sepas cuánto vale exactamente ahí ¿sí? ¿se entendió? ok entonces en la parte de abajo de J iría la ecuación que acabas de escribir sí por dos porque tenés dos de cada lado o sea tenés uno uno dos ah eso por dos sí ok gracias porque estás integrando en todos los pedacitos y tenés dos iguales entre uno arriba y uno abajo y uno de cada lado claro claro gracias un comentario importante que no sepamos qué pasa en algún lugar y que no calculemos ese lugar no quiere decir que ese lugar no exista y que lo podamos descartar que no vaya a calcular el nudo no quiere decir bueno si no sé qué pasa en el nudo entonces el nudo no existe el nudo existe entra en las cuentas del área entra en las cuentas de inercia y por lo tanto también entra en la cuenta esta del JT del módulo resistente a la torsión ahora no me meto a calcular qué pasa ahí adentro porque no lo sé pero no puedo simplemente sacar una parte de la sección porque no sé qué pasa dentro de esa sección ok bien ¿alguna duda sobre esto que estuvimos hablando? o sigo bueno supongo que sí vamos muy bien ¿puedo borrar esa fórmula hermosa que le puse acá abajo? bien gracias a vos bien ahí tenemos las tensiones que es lo que hablábamos recién ahí quedó una flecha afuera pero bueno baja bien tenemos las tres fórmulas que nosotros necesitamos calcular para sacar todas las cosas que nos piden bien como vemos tanto para calcular el JT como para calcular el DAO necesitamos este área entonces pasamos primero a calcular el área media entonces cuando la calculamos lo importante como siempre es el área encerrada por la línea media no es el área así chiquitito lo vamos a aclarar muchas veces pero confunde no es este cachito que queda acá sino que es todo el área ese incluye partes que no tienen que ver con la sección porque no tiene que ver con el área de la sección de donde sale este área media sino que tiene que ver de cuando hacemos el cambio de diferenciales en la teoría entonces lo que hacemos para calcular este área media es tomar la longitud restarle un espesor para que nos quede esta distancia y después mi otra parte de la la otra parte del rectángulo ese es lo mismo del otro lado o sea le resta un espesor entonces ahí tengo mi nuevo rectángulo desde la línea media y después lo multiplico y me da el área es bastante trivial porque es el área de un rectángulo así que nada más que nada como siempre lo importante es que es todo el área encerrada por la línea media incluye todo esto en lo cual no tengo área de sección ¿hasta ahí vamos bien? ¿por qué gusto? ¿sí? bien seguimos y ahora pasamos a reemplazamos los valores en la función del jt bien tenemos 4 por este área media que calculamos al cuadrado y acá tenemos que hacer la integral de la que hablábamos antes bien en este caso dividimos todo por 6 milímetros porque nuestro espesor es constante a lo largo de toda la sección si no esto quedaría dividido por ahí ahora viéndolo hubiese sido más feliz escribirlo así 6 milímetros acá y por otro lado 6 milímetros acá nosotros cuando hicimos lo que hicimos directamente es decir bueno como este espesor es constante directamente en la integral lo ponemos acá y después simplemente hacemos la suma de la longitud entonces acá lo que nos queda es la longitud de la línea media dividido el espesor ¿sí? ¿se entendió eso que te dije? buenísimo sí perfecto sí perfecto ahora vamos a ver nuevamente el J torsor y vamos a compararlo con los otros nosotros teníamos el J T del círculo que era algo así como ciento y algo y el J torsor del otro que era dos mil setecientos algo no sé no me acuerdo pero más o menos estaban en ese orden de magnitud entonces vemos que el rectángulo nos queda en el medio de la sección circular y la sección anular ¿por qué les parece que pasa esto? yo sé que es más que la sección circular porque es lo mismo que te salió al centro entonces es más resistencia ¿por qué más grande que el anular? no sé digo más chicos ¿cómo les parece que las tensiones les es como más fácil viajar en eso rectangular o en el círculo que es todo lindo y o sea como que tiene la curva suave o sea acá tenemos esto que doble así siempre estas cosas y el tema que viene a mí por lo menos me sirve mucho hacer lo que decía Felipe de la analogía hidráulica porque porque es más fácil de ver por ahí que verlo con tensiones entonces en mi sección anular las tensiones además de que es más exacta o sea la tensión la teoría de Coulomb es exacta la teoría de Brett es una simplificación al ser circular las tensiones les resulta más fácil distribuirse a lo largo de la sección a lo largo de tal área que en este caso en el cual tenemos estos picos ponele paristas que tenía ustedes vieron que siempre cuando tienen el círculo gira todo lindo y las secciones no sea la vea en cambio cuando tenemos las rectangulares si eso sea la vea entonces eso hace que la resistencia a torsión no sea tanto como en el caso de algo que tiene una forma de círculo no sé si estoy diciendo Clara si alguien puede ayudar para que lo puedan ver de otra forma entendió eso primero vamos por partes ahora si se entiende explicación mano y después daremos otra es como que los vértices de esos le afectan como a la circulación básicamente entonces se entorpecen supongo que al momento disculpa perdón disculpa dijiste que cuando tipo con dos cuadrados cuando se la vean tienen menos resistencia a torsión siempre y cuando permitamos el alaveo y siempre y cuando permitamos el alaveo y en esta materia siempre lo permitimos o sea no vemos cómo se restringe si vos permitís el alaveo pensá que estás gastando fuerzas en alavear esa sección entonces termina siendo menos eficiente la la sección después en cuanto a esto lo que explica Manu las esquinas en realidad es más una justificación para concentración de tensiones que también es un problema de estos perfiles la manera que yo veo que el tubo es más eficiente que la sección anular que es menos eficiente que la sección anular es más pensando por el lado del brazo de palanca los tubos o sea las secciones tubulares son más eficientes que las macizas porque tienen más brazo de palanca tienen más área más alejada del baricentro si comparan el tubo con la sección anular el mismo tubo tiene dos distancias distintas en un lado para arriba tiene 50 y para la derecha tiene 100 y si ustedes intentan optimizar de cuál sería la distribución ideal para optimizar esta distancia a lo largo de la longitud van a llegar que la manera de optimizar el brazo es haciendo una sección justamente anular si se fijan los datos el ejercicio inclusive está hecho a propósito para que el espesor del tubo y el espesor del círculo sean iguales tiene el mismo espesor la diferencia entre el círculo y este tubo cuadrado es el brazo de palanca es decir la distancia al baricentro que tiene cada pedazo de sección y es más óptima esa distancia en la sección anular tubo ¿cómo se llama? tubo hueco no sé cómo lo llamamos secciones anulares o circulares huecos ahí vamos eso es lo más eficiente ¿se entendió explicación Felipe? Sí, perfecto recién que hablaste como Pedro se me cortó tengo una duda recién que vos dijiste que los espesores de la sección anular y la del tubo eran el mismo ¿no? en este ejercicio porque estamos haciendo un ejercicio que es el mismo ah, perfecto y entonces en ese caso ¿por qué las tensiones las contamos como que son iguales en toda la sección en todo el espesor y en el anular dijimos que eran o sea que eran lineales? eso depende de la teoría que estás utilizando cuando utilizas la teoría de Coulomb en Coulomb se asumen que son lineales cuando vas a la teoría de Brett Brett como no sabe que pasa en un tubo de sección amorfa porque Brett funciona para cualquier tubo independientemente de la forma Brett mete la hipótesis de que las tensiones son constantes o sea lo impone Brett porque a Brett le pareció coherente no hay una demostración sino que lo que dice es que si el espesor es suficientemente pequeño dentro de ese espesor mucho no puede variar y como mucho no puede variar asumo que son constantes o sea es una hipótesis de la teoría Manu tenés una música de fondo perdón Pedro ¿puede ser? sí 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 Pedro ¿se entendió? una aclaración de eso si ustedes hacen el mismo el ejercicio que hicimos antes con Coulomb en vez de hacerlo con Coulomb el de la sección anular lo hace con Brett les voy a dar un número bastante parecido pero siempre háganlo con teoría de Coulomb porque la teoría de Coulomb es exacta la de Brett tiene un montón de simplificaciones en el medio la de Coulomb ¿se acuerdan? sale de integrar la extensión o sea es todo mucho más lindo que en Brett que directamente dice son constantes y sigue bien sigo ahí está bien ahora que tenemos el J reemplazamos en el Tao y vemos de nuevo la tensión es más grande que en la sección anular no mucho pero sí sigue siendo muchísimo más chica que en la circular maciza de nuevo por esto es la misma justificación porque es lo que está más difícil de verlo así porque acá no aparece el J pero sí aparece el área media y el espesor bien no sé si quiero hacer alguna clara de sensores de esto pero si no ha sido bien y ahora de nuevo cuando reemplazamos en el chi nos da este valor que está por 10 a la menos 5 me parece que se parece un poco más a el de la sección maciza igualmente tiene que dar más grande tiene que dar bastante más grande que en la sección maciza si no hubo un error de cuentas no me acuerdo cuando va la verdad el chi esto es el mismo análisis 7-14 estaba en la sección maciza 7 por 10 a la cuánto a la menos 5 está dando 7 veces menos que la sección maciza grosso modo 6-7 veces menos que la maciza lo cual es 40 se deforma menos que la maciza y más o menos un poco más que el doble que la sección anular que tiene sentido se deforma más que la anular en realidad es simplemente la relación entre los j o sea la relación entre los j y la relación entre los chi tiene que ser lo mismo porque es lo único que estamos variando si eso no da igual hay un error de cuentas bien hasta acá vamos bien creo que igual ya termina después este ejercicio le falta el de el de Simon & pero bueno lo verán la semana que viene dejo acá si pueden terminar de copiar que hay un montón de cuentas yo aprovecho para recordar que esto está subido al campus entonces si quieren bajar el pdf para tener los datos no estoy obligando a nadie tranquilo copien en paz pero si quieren tener los datos de qué pasó en las diapositivas anteriores bajan el pdf y lo tienen ahí siempre a mano una pregunta de la eficiencia de cada una entonces la más eficiente siempre va a ser la circular hueca digamos si a grosso modo escucho a grosso modo este que es un rectángulo va a ser menos suficiente que si lo tomara cuadrado ¿no? porque en el cuadrado está más alejada la masa y el brazo correcto y si lo vas haciendo lo vas poniendo como un polígono después lo pones de cinco lados de seis lados así se va a ir mejorando hasta llegar al círculo ¿cierto? sí que es un polígono de lados infinitos sí mientras más te acerques mejor estamos hablando siempre de secciones con el mismo espesor y misma área obviamente por eso digo a grosso modo que estamos comprando estas cosas con el mismo espesor con el mismo área estamos diciendo esto y funciona bien si agarras un tubo con un distinto espesor a una sección anular ahí hay que hacer las cuentas porque a menor espesor termina siendo más eficiente o sea igualdad de área menor espesor más eficiencia porque terminas alejándote cada vez más del varicente entonces estas comparaciones las podemos hacer porque justamente elegimos secciones con el mismo espesor y misma área para poder comparar las geometrías y si no se nos complica la vida si hacemos lo que creo que ¿qué está haciendo Mara? sí lo que yo voy a decir es que es importante cuando comparamos las secciones de Coulomb comparamos que tengan el mismo área no que tengan el mismo diámetro porque si tuviesen el mismo diámetro obviamente que la maciza va a resistir más porque tiene tipo que esta lo distribuye en este cachito y la otra tiene para distribuirlo en toda esta longitud estamos hablando de áreas iguales no diámetros estamos hablando de la eficiencia de la sección que es cuánto resiste proporcional a su área al final de cuentas los llevas a peso porque el perfil cuesta por el peso del perfil más metal más caro entonces es más eficiente el anular es un buen ejemplo el de Manu si tengo el mismo diámetro externo obviamente resiste más la maciza es menos eficiente pero resiste más preguntas bueno supongo que no borro todo y si no se queda ahí después la bien acá esto que íbamos a decir ya sacamos todas estas conclusiones de la eficiencia de las secciones dependiendo de cómo está distribuida el área pues a ver bien acá está lo que hablábamos que la más conveniente es la lunar el momento porque el momento de inercia polar es mucho más grande y por lo tanto su curvatura y sus tensiones resultantes van a ser menores y importante los que habían dicho que la circular iba a ser la que tenía más tensiones ganaron no ganaron nada ni gratitud el menos favorable bien la sección maciza ya que el momento de inercia es menor la curvatura y las tensiones resultantes serán más grandes bien esto se da porque tiene más telería en el centro y genera un menor brazo de palanca bien lo mismo que estuvimos hablando ahora acabo de leer un powerpoint así que me convertí en todo lo que puede estudiar bien